En dos meses estará instalado el sistema de videovigilancia biométrica en Transmilenio. Esto permitirá detectar con el reconocimiento facial de los usuarios si algunos de ellos tienen antecedentes por abuso sexual, robo o por homicidio. El distrito invertirá 7.400 millones de pesos en la primera fase de este programa. Las nuevas cámaras de seguridad que a partir de marzo del próximo año tendrá Transmilenio permitirán reconocer potenciales delincuentes solo con enfocar su rostro sin importar si la persona ha envejecido, tiene vello facial, sombrero o gafas que intenten ocultar su identidad. Hay cuatro buses en este momento recorriendo la ciudad con cámaras dentro de los buses y hay otros que en este momento se están ensamblando en Pereira. Las cámaras inteligentes reconocen 7 rostros por segundo y los comparan con una base de datos de 500.000 delincuentes con antecedentes para luego enviar una alarma al policía de la estación y permitir la captura del sospechoso. Buses de Transmilenio y el SITP también harán parte del programa. Ese es un sistema probado ya en Ciudad de México, en Brasil, en el metro de Japón. Este tipo de cámaras se llama como el terror de los delincuentes. 570 personas han sido capturadas este año por hurtores celulares en Transmilenio.